¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas noches, ¿qué tal amigos? Esto es Lo Justo, mi nombre es Rocío Silva Santisteban y este es el programa de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Bueno, hoy día ha sido un día verdaderamente intenso para muchos de nosotros que hemos estado acompañando, digamos, al alcalde de Espinar, Oscar Moyobanca, tanto en ICA, en la prisión, como ahora que ha obtenido la libertad y precisamente esperamos estar en contacto telefónico en breves minutos para hacerle unas cuantas preguntas antes de su viaje al Cusco. En este programa de Lo Justo vamos a tener también al doctor Santiago Vincenzo, que es secretario general del Sindicato Nacional de Médicos del Seguro Social del Perú, para hablar sobre el paro del 19 y 20 de junio que se va a realizar en las instalaciones de los diferentes hospitales y centros médicos de salud. Y bueno, este paro tiene como objetivo manifestar, poner en evidencia las pésimas condiciones laborales, pero también el desabastecimiento de medicamentos en todos los hospitales de salud. Finalmente, vamos a tener también presente aquí en Lo Justo al doctor Carlos Rivera. Carlos Rivera del IDL es el abogado encargado de la causa de Oscar Moyobanca, después de que el doctor Ramiro Alatrista ha resuelto ya el tema de la apelación de la detención. Entonces, bueno, hay, digamos, varias instituciones que han estado apoyando a Oscar Moyobanca y vamos a ver, precisamente ya hemos coordinado para que el doctor Carlos Rivera y otros doctores puedan, perdón, y otros abogados, ya estoy confundiéndome doctores de medicina con doctores de derecho, estoy rodeada de doctores. Pero bueno, están coordinando todos para ver específicamente las causas de las personas denunciadas en Espinar. Y finalmente les vamos a pasar un video con Gloria Cano, que también es abogada y responsable del área legal de APRODE, quien va a hablar sobre el tema del famoso caso Los Cabitos, que es un caso donde muchas personas, que fue en Ayacucho, en el cuartel de Los Cabitos, donde fueron desaparecidas, torturadas y asesinadas. Además, el caso está en estos momentos en el Poder Judicial y precisamente Gloria nos va a hablar sobre cuál es la situación en este momento de este caso y qué va a suceder en el futuro. Entonces, bueno, vámonos en estos momentos a un corte y regresamos con lo justo. Poder, porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años, porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Hola, soy Mónica Sánchez y estás viendo La Mula TV. Me encanta leer Poder. Me gustan los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas, con la debida profundidad, con un análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios y Poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo. Bueno, nos encontramos en estos momentos enlazados por vía telefónica con Óscar Moyobanca, el alcalde de Espinar que acaba de salir en la mañana en Libertad de la cárcel de la Pineticería en Ica. Óscar, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Un gusto saludar a cada uno de ustedes. A programa, lo justo, estamos aquí para poder conversar. Bueno, en primer lugar yo quisiera preguntarte, ¿cuál es la situación en estos momentos de Espinar? ¿Cuándo vas a viajar? ¿En qué momento estás? O sea, ahorita sabemos que estás en Lima, estás reunido con una comitiva. Quería preguntar. ¿Sí? ¿Aló? Sí, sí. No, no, te escucho, Óscar. Sí, 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 ahora sí, ya. Ahora estamos más claros. Te quería preguntar, ¿cuál es la situación y en qué momento vas a viajar y con quién estás reunido en estos momentos? Bueno, en este momento hemos estado reunidos con un conjunto de amigos de la provincia de Espinar que han estado también en la campaña. y mañana estoy viajando a Cusco para hacer una conferencia de prensa en horas de la mañana a las 10 y 11 y en horas de la tarde estaremos reuniéndonos en la provincia de Espinar. ¿Cuál va a ser la situación ahora en torno al tema del diálogo, Óscar? ¿Ustedes qué es lo que están pensando y si ya han tenido algún contacto con, digamos, su teniente alcalde y cuál es la situación en estos momentos? Sí, hay un nivel de coordinación ya hecha, entonces hay un criterio común de instaustar el diálogo que la medida en que el gobierno también ya ha constituido una comisión de alto nivel, digamos, constituido por ministros y eso es importante y permite, digamos, apretar un proceso de diálogo. Bueno, mañana precisamente me constituyo destinar para consolidar estas congregaciones y tener una agenda común, así mismo también generar interlocutores legítimos de todos los sectores actuales en todo este problema. Pío, una pregunta, ¿para ustedes quiénes son los interlocutores legítimos de parte del Estado? Bueno, en este caso están proponiendo personas, al ministro de la Tienda, al ministro de Energía y Minas, al ministro de Salud, lo que, bueno, es una parte importante para poder ya iniciar el diálogo, ¿no? Ya, y otra consulta, Óscar, ¿cuál es la situación legal? O sea, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Bueno, la situación legal en el caso de mi... en el caso de mí. Sí, en tu caso, específicamente. Ok. Bueno, lo que va a suceder es la convocatoria a una nueva audiencia para resolver el tema de la decisión preventiva. Es un asunto que está quedando pendiente porque el sentido de la resolución que da mi libertad es, bueno, anulando la audiencia del día 2 de mayo en Ica para dar expulso a una nueva audiencia en la que se tendrá que determinar, ¿no? Sí, bueno, consideran que de todas maneras deben resolver o deben decidir la prisión preventiva respecto a mi persona o sencillamente revocarla a eso y que el proceso judicial se tenga que llevar a cabo con comparecencia, en libertad. Y eso es lo que esperaríamos, ¿no? Claro, pero eso, digamos, ¿se va a resolver dónde? ¿En Ica o en el Cusco? Bueno, por el momento está, de hecho, consignado la jurisdicción de Ica, ¿no? Y esperamos que el Poder Judicial reconsidera este hecho y nuevamente trasladar la jurisdicción a destinar de donde es, de manera natural, lugar donde se deben emprender estos procesos judiciales. Ok, Oscar. Y antes de viajar, lo que yo quería preguntar, ¿qué es lo que tú estás esperando cuando llegues al Cusco? Perdón, no le pude comprender bien la pregunta. Quería preguntarte, ¿qué esperas? ¿Qué esperas de, en general, de la población de Espinar y específicamente, bueno, de las personas que han estado contigo, digamos, en todo el proceso, ¿no? Bueno, yo espero que, entendiendo la problemática de la provincia de Espinar, espero que todos asumamos una responsabilidad para poder encaminar procesos de diálogo. Espero que también seamos vigilantes de que estos juegos sean fructíferos y que permita resolver problemas. Y que no ocurra, como hace años ha ocurrido, abrir procesos de diálogo para diluirlas en el tiempo y esperar en nada, ¿no? Bueno, esto sería realmente un antecedente muy intenso para que en algún otro momento vuelva a repetir explosiones sociales como se han producido en el final. Otro tema que te quería preguntar hacia el final, mira, uno de los asuntos que se ha criticado mucho aquí en Lima fue lo de la exigencia de pasar del 3% al 30%. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, ese tema, el que lo ha propagandizado es la propia empresa minera y los boteros, ¿no?, a nivel nacional. Han hecho parecer como que Espinar estaría planteando en primer lugar el tema económico y de manera cerrada el 30%. No es así. Eso es absolutamente falso. Sí, es cierto, hay una propuesta de incremento del aporte, pero es absolutamente relativo, es absolutamente conversable, negociable y Espinar. De ninguna manera está en la propuesta de cerrarse en un determinado porcentaje, sino con toda la flexibilidad del caso consideramos razonable que pueda haber un incremento del aporte. Pero esta discusión tendrá que ser luego de que se aborden los temas ambientales y sociales de manera muy seria. Ok, Oscar. Bueno, te agradezco por esa comunicación. Sé que ahorita estás en varias reuniones. Bueno, en todo caso, nosotros como coordinadora, bueno, te estamos apoyando y te seguiremos apoyando en el tema legal específicamente. Y, bueno, esperamos que cuando regreses a Lima puedas estar acá en vivo en el set con nosotros acá en Lo Justo. Bueno, yo con gusto estaré retornando de Espinar y, de hecho, en algún momento, muy pronto, estaremos por acá. Yo quiero agradecer a la coordinadora nacional de derechos humanos por todo el esfuerzo que ha hecho para apuntar a la liberación y también para que el gobierno no entienda de manera muy seria la problemática de la provincia de Espinar. Y a través de su medio de comunicación también agradecer a los espinaristas, a los amigos de nuestros paisanos del Cusco y de todos los sectores que se han pronunciado muy favorablemente, ¿no? Bueno, sería muy largo, ¿no?, enumerar todos los actores que, bueno, han estado haciendo una campaña favorable. Yo quiero agradecer a todos los actores de todo el país y a nivel internacional que ha sido muy importante su apoyo por una causa justa. Entonces, estaremos en cualquier momento presentes en este programa. Bueno, muchas gracias, Oscar. Un abrazo y nos vemos pronto. Muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno, estuvimos con Oscar Moyobanca por teléfono y ahora nos encontramos con el doctor Santiago Vinces, que es secretario general del Sindicato Nacional de Médicos del Seguro Social. Buenas noches, doctor Santiago Vinces. Muchas gracias por la invitación. El doctor Santiago Vinces trabaja en el hospital Almenara y es, y trabaja en una de las partes más difíciles del hospital, ¿no?, que es la de sección... Departamento de Cuidados Críticos. De Cuidados Intensivos. Claro, que es, digamos, en verdad una de las zonas donde van los enfermos que están en una situación... Bastante délicada. Y se trabaja con mucha atención. Así es, efectivamente. Ahí usted está, por ejemplo, un tema fundamental. En el mundo, el área donde el índice de pacientes fallecidos es más alto en un establecimiento de salud es justamente en la Unidad de Cuidados Intensivos. Estamos hablando de tasas de 15, 20%, que son tasas altísimas. Y los que trabajamos, trabajamos bajo condiciones de riesgo. ¿Y cómo se trabaja en el Perú? En el Perú se trabaja bajo condiciones de riesgo. Alto. ¿Por qué? Porque la condición de paciente crítico conlleva de que los pacientes que tienen las infecciones más severas se manejan en esas áreas. Y muchas de esas infecciones son multidrogoresistentes. Ya. Por lo tanto, requiere que el personal que trabaja en esas áreas tenga un equipo de protección que le dé bioseguridad. Y muchas veces esos equipos de protección faltan. Dígame, también he estado leyendo el comunicado que usted me ha pasado del cuerpo médico del hospital Revagliati, en el que se denuncia que hay un problema sanitario alto, que son índices de tuberculosis en los propios trabajadores. ¿Y por qué se da esta situación? ¿Y por qué el Estado, o bueno, digamos, cuál tendría que ser la respuesta de la dirección del hospital y de la dirección de salud? Mire, la respuesta de la autoridad ha sido de lo más patética. Frente al comunicado de ese cuerpo médico, el gerente del hospital Revagliati da una respuesta diciendo en el punto número uno, que la tuberculosis pulmonar es un problema de salud pública. Bueno, claro, ya lo sabemos, pero eso no implica. Pero, justamente a eso vamos, en los establecimientos de salud, la tuberculosis pulmonar es una enfermedad ocupacional. Y nosotros estamos tomando la tuberculosis como una enfermedad que, no curiosamente, sino que justamente explica toda la problemática de la institución. ¿Por qué? Entonces, la pregunta es, ¿por qué la tuberculosis? En primer lugar, por inadecuadas condiciones de trabajo. ¿Qué cosa quiere decir inadecuadas condiciones de trabajo? Hacinamiento de pacientes. Sí, claro, por supuesto. Salud, eso no nos lo tiene que contar todos. Hacinamiento de pacientes. Entonces, si ustedes van a las emergencias, a los consultorios externos, nos gustaría que ustedes visiten, por ejemplo, los consultorios de la Clínica Castilla, los consultorios de la Policlínico Pizarro, en provincias, Cajamarca. Sí, sí, yo estaba en Ayacucho y también es... Se trabajan, un hospital está desintegrado en cuatro partes, en tres partes. En un sitio se atienden pacientes, en otro sitio tienen que tomarse los laboratorios, la muestra de laboratorio, y en otro sitio tienen que hospitalizarse, en Ferreñafe, en Chiclayo. Bueno, pero aquí nomás también en el Rebagliati, digamos, la situación, por ejemplo, de emergencia es una situación que colapsa, ¿no? Efectivamente. Colapsa cada rato. Y está colapsando. O sea, hay enfermos, no sé, o sea, yo soy, digamos, por mi familia usuaria de salud, por mi madre, por mis tías, y de verdad que sí he visto, por ejemplo, en el caso de emergencia del hospital Rebagliati, bueno, en primer lugar, pacientes en los pasillos, bueno, la situación también de Policlínica, digamos, es desesperante. Y siempre Policlínica, digamos, digamos, un espacio que en teoría no recibe tantos pacientes, ¿no? Pero imagínese usted, mire, yo le pongo en una realidad que vimos en la seguridad social, que es una realidad para mí kafkiana. Hablamos de redes asistenciales y se dice que el hospital Almenara es cabeza de una red asistencial y el hospital Rebagliati es cabeza de otra red asistencial y el hospital Zahogar, hablando de Lime Callao. Una red quiere decir una cabeza con sus partes. El hospital Almenara o el hospital Rebagliati, ambos son hospitales nacionales, por lo tanto deben tener un anillo de contención. Claro. ¿Quién los contiene? Después del hospital Almenara, digamos, en jerarquía, en complejidad del hospital, está el hospital Grau. Claro, Grau. Y después del hospital Zahogar, perdón, Rebagliati, en complejidad está el hospital Angamos. Pero, acuérdese usted, hace 20 años, acuérdese usted hace 20 años, hace 20 años o 30 años, el Grau era un policlínico. Claro. Y Angamos era una oficina administrativa. Entonces, ninguno de esos dos establecimientos que se supone que deben ser a contención de las Almenara y el Rebagliati, ninguno de esos establecimientos fueron estructurados ni edificados para ser hospitales nivel 3. Ah, no, claro. Pero ahora funcionan como hospital nivel 3. Y además tienen consultorios afuera, al costado, a la vuelta, más allá. Entonces, ¿qué cosa está indicando eso? Este es un problema endémico de la institución. Acá tengo yo el presupuesto... Ah, sí, eso es lo que le quería preguntar. El presupuesto, mire usted. Explíqueme por qué esas cifras tan altas de inversión y con tan poca efectividad. Mire usted, en el año 2011, el presupuesto que tuvo la institución fue 6.300 millones de soles, en el año 2011. En el año 2012, el presupuesto de la institución son 6.700 millones de soles. Ha aumentado 400 millones de soles su presupuesto. En este momento, hay mayor cantidad de aportantes al seguro y este presupuesto de apertura actualmente está bordeando los 7.000 millones de soles. Con ese dinero, es dinero de los aportes de los asegurados. El Estado no pone ni un sol. No, de todos nosotros. De todos nosotros que estamos pagando. Sin embargo, es el Estado el que pone las autoridades. Pero entonces, ¿qué plantearían ustedes? Muy bien. ¿Que serían una especie cooperativa? En Francia, la seguridad social francesa es un organismo eminentemente autónomo. Que tiene su propia organización, tiene su propio gobierno y muchas veces el presidente de la seguridad social francesa es un trabajador. Pero, ¿el Salud depende específicamente del Ministerio de Salud? ¿Cuál es la diferencia entre los hospitales públicos y los hospitales de salud? El Salud no depende del Ministerio de Salud. Aquí hay que hablar un poco de historia. ¿Sabe por qué? Porque la constitución del año 79 le daba a la seguridad social la categoría de un organismo con autonomía constitucional. O sea, en el año 79, hasta antes de la constitución del año 93, el Salud era un organismo autónomo per se, era un organismo público, pero no dependía de ningún ministerio. ¿Y hoy en día el Salud ha perdido su autonomía? A partir de la constitución del año 93, con Fujimori, a el Salud lo ponen como un órgano adscrito al Ministerio de Trabajo. Al Ministerio de Trabajo. Al Ministerio de Trabajo. Entonces, es bueno conocer la historia, porque el modelo que actualmente nosotros tenemos es eminentemente un modelo de corte neoliberal. Claro, bueno, eso sí. Y en este modelo de corte neoliberal, el modelo de organización que tiene la institución es una organización desorganizada. Eso es lo que me estaba comentando. Y sobre el tema, precisamente, dentro de estos marcos de modelo neoliberal, algo de lo que usted me llamaba la atención hace un momento, era sobre las cifras que dentro de todo el presupuesto se otorgan para tercerizar, ¿no es cierto? Así es. Si usted ve... ¿Y qué significa tercerizar? Eso es en el Salud. ¿Qué es tercerizar? ¿Tercerizar para el Salud qué significa? Que el Salud, que debe comprar su tomógrafo, no lo compra, le paga a un tercero los servicios de tomografía. Ya. Y lo que gasta en un trimestre, le alcanzaría y le sobraría para comprarse un equipo de tomógrafo. Entonces, usted está sosteniendo que hay un interés oscuro para nunca comprar tomógrafos y seguido. Definitivamente. Mire, cuando por primera vez vino la tomografía que se ha computarizado al Perú, los primeros que lo tuvieron fueron las clínicas particulares. El Seguro Social tiene más plata que esas clínicas, pero después de 10 años, el Seguro Social compró el tomógrafo. Entonces, es un tema de eficiencia de la gestión. Actualmente, hablamos del resonador magnético. El resonador magnético ha venido al Perú ya hace 10 años. Y el Seguro Social recién ha comprado cuatro resonadores desde el año pasado o el año antepasado, de los cuales solamente están funcionando dos. Y los otros dos están encajonados. Encajonados. Pero ese también es un asunto de gestión, o sea, tiene que ver con la gestión de salud. Yo, justamente cuando yo le digo que el modelo de gestión en salud es un modelo de desorganización organizada, es porque en las entrañas de la institución hay personal, muchas veces en niveles de funcionarios de mandos intermedios, que nunca sale de la institución y que son expertos en aplazar procesos, en dilatar procesos, en encubrir procesos. Y que no son, o sea, personas que han, digamos, que forman parte del cuerpo. O sea, no, 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 no necesariamente un médico tiene que ser un buen administrador, ¿no? Obviamente. Pero, digamos, lo que usted está mencionando es que estas personas son puestas por el Ministerio de Trabajo o por el Estado, o por el gobierno en general. Y que esas personas entran y salen con cada... No tienen las competencias ni las capacidades para desempeñarse en un cargo. No es lo mismo administrar una empresa de producción de bienes que una organización de la seguridad social. Acuérdese usted, cuando entró el ingeniero Barrios, el ingeniero Barrios dijo, yo he venido a aprender la seguridad social. Él lo decía así. Él ha venido a aprender como una forma de curarse en su desconocimiento. Pero, bueno, terminaron los cuatro años de gestión de él y aprendió lo malo. Aprendió cómo sacarle la vuelta a la institución y generar adquisiciones de equipamiento donde hubieron muchas ganancias. Entonces, digamos, bueno, entonces, ¿cuáles, digamos, los puntos básicos de esta plataforma? Justamente, a partir de la tuberculosis. Ya. El primer elemento es malas condiciones de trabajo. Ya, bueno, mejora las condiciones de trabajo. Malas condiciones de bioseguridad. Punto dos. De seguridad interna en los hospitales. Punto tres, hacinamiento. De los pacientes, sí. De los pacientes. Pero eso se podría solucionar con nuevos hospitales. ¿Se podría solucionar de qué manera? O sea... Termino con el punto cuatro y el punto cinco. El punto cuatro es desabastecimiento de medicamentos. Sí, eso sí, eso también. En este momento, en el seguro social, nosotros tenemos documentos que en una semana de pronto falta la piracinamida. ¿Qué es la piracinamida? Un medicamento para el tratamiento de tuberculosis. Ya. En otra semana falta el tambutol. ¿Qué es el tambutol? Otro medicamento para el tratamiento de tuberculosis. Es un problema social gravísimo que falten medicamentos para el tratamiento de tuberculosis. Esto va a dar lugar a que se creen enfermos multidrogoresistentes. Y esas, digamos, esas ausencias de estos medicamentos, ¿usted cree que se deben a una ineficiencia del sistema o a corrupción? Están las dos cosas juntas. Es incapacidad y corrupción. La institución paga 10 millones de soles anuales a una empresa, a un consorcio, Saloj, que es el que se encarga de almacenar y distribuir los medicamentos en Imi Callao. Solamente por almacenamiento y distribución de medicamentos en Imi Callao, le paga 10 millones de soles. Ya, bueno. Imagínese usted. Pero el otro tema fundamental es la sobrecarga laboral. Nosotros tenemos sueldos en el suelo. Y para compensar esos sueldos tenemos que trabajar el doble del tiempo o medio tiempo más. Entonces tenemos personal agotado. Claro, y eso es terrible en el caso, por ejemplo, de su área. Es que justamente esa denuncia que hizo el Cuerpo Médico del Hospital Revaliati es de los médicos que trabajan en las áreas de emergencia. Y han contribuido a tuberculosis por los pacientes que atienden. Entonces, imagínese usted la bomba molotó que se aclara en la institución. No, terrible. ¿Usted cómo va a hacer que los médicos... Trabajadores agotados, sueldos de hambre. Sueldos de hambre, ¿por qué lo digo así? En este momento, la SUNASA es la Superintendencia Nacional de Seguramiento en Salud. Es un órgano que depende del Ministerio de Salud. El 5 de junio han aprobado una nueva política remunerativa. Ya. ¿Y qué dice esta nueva política remunerativa? El chofer va a ganar 2.300 soles. Bien por el chofer. Ya. Pero esto es lo que percibimos líquido los médicos que trabajamos en la seguridad social. Sin guardias y sin guardias extras. Un auxiliar de SUNASA va a ganar 3.000 soles. Un técnico entre 3.500 y 4.500. Y un profesional entre 5.000 y 6.800 soles. O sea, digamos, ¿cuánto gana un médico? No le voy a preguntar su sueldo, pero digamos, ¿cuánto gana un médico que tiene aproximadamente unos 10 años trabajando? Que es una persona que... Le doy el ejemplo de un médico que tiene 20 años, que se supone que es un médico que está más trajinado en la institución, que tiene más experiencia, que tiene más capacidades y más competencias profesionales, pero que no hace ni guardias ni horas extras. Ya. ¿Cuánto ganaría? Bruto, 3.750 soles. Líquido, 2.400 soles. Ya. Entonces, para obtener, digamos, algo más, para poder, digamos, cubrir, por lo menos... Tiene que trabajar horas extras. Y qué implica eso, o sea, trabajar horas extras. ¿Cuántas horas se supone que debe trabajar un médico promedio bien? La ley establece que el médico debe trabajar 150 horas. Si no, llevamos hace 20 años, el médico que trabajaba en la seguridad social hace 20 años, trabajaba sus 150 horas y ganaba una remuneración que le permitía vivir bien él y su familia. Hoy en día, un médico con más de 20 años, este sueldo no le alcanza ni para cubrir 10 días de su canasta familiar. Por lo tanto, él tiene que trabajar horas extras. ¿Y cuántas horas trabaja si no son... En promedio puede ser 40, 50, 60, 70. Actualmente, la institución ha permitido hasta 130 horas extras. Aparte de las 150 horas. Ya aguanto. Imagínense usted. Bueno, yo le agradezco mucho por el tiempo que usted me ha dado. Y bueno, siempre es complicado el tema de los paros en salud. Pero bueno, nosotros esperamos que la plataforma sea escuchada de parte de los dirigentes, perdón, de parte del Estado, bueno, que tiene que tomar decisiones en relación con eso y que los médicos, bueno, ganen sueldos decorosos porque precisamente en sus manos está la vida nuestra, ¿no? O sea, en la vida de nosotros los abogados está la libertad, pero la vida es... Los dos bienes más preciados es la vida y la libertad. Exactamente, bueno. Son los dos bienes más preciados. Y los médicos estudiamos 12 años. Sí, no, yo sé. Yo sé que es más fácil ingresar a ninguna universidad para estudiar medicina. Es súper difícil. O sea, sé que ustedes están muy bien preparados y bueno, lo que nosotros esperamos es que sean escuchados y que no vuelva a haber otro paro, sino que con este ya, digamos, por lo menos se sienten en una mesa de negociación. Lo que hemos pedido a nosotros es diálogo y el presidente ejecutivo hasta ahora no se sienta en una mesa de conversación con nosotros. Eso es justamente lo que nosotros siempre le pedimos al gobierno, es diálogo. Bueno, regresamos en un minuto con Carlos Rivera. Ok, muchas gracias. 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 Eso es lo que te quería preguntar. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás, Rocío? Gracias por la invitación. No, más bien, gracias por esperarnos que ha sido larga estos minutos previos. Pero bueno, quería preguntarte, ¿cuál es la situación legal de Moyohuanca en estos momentos? Y, digamos, ¿qué es lo que se ha actuado hasta el momento y qué es lo que se tendría que actuar a partir de ahorita? A ver, mira, hasta este momento en el caso Moyohuanca han ocurrido tres cosas. Uno, le han abierto una investigación penal por cuatro delitos, ordenaron su detención por cinco meses y lo tercero es que una sala superior ha revocado la orden de detención. Por lo tanto, lo que en este momento subsiste es la investigación de carácter penal por esos cuatro delitos, que es los disturbios, atentados contra la seguridad y contra los medios de comunicación y un supuesto delito de apología. Eso es lo que existe y eso es, a partir del día de hoy que ha sido puesto en libertad, lo que se tendrá que discutir de parte de la fiscalía tendrá que presentar algún tipo de evidencia que demuestre que Moyohuanca ha cometido esos delitos y de parte de la defensa hacer los descargos suficientes para demostrar que efectivamente Moyohuanca no ha cometido esos hechos delictivos. Y una pregunta, ¿y cómo va a ser con el tema jurisdiccional? O sea, porque ese es precisamente uno de los asuntos que incluso le preocupaba bastante a Oscar Moyohuanca. O sea, el tema de tener que trasladarse a esta ICA. Exacto. Ahí hay un tema que creo que en el mediano plazo se va a tener que resolver, ¿no es cierto? Porque parecía que la justificación del traslado de competencia se había dado porque había una persona detenida, además que era como que el principal procesado estaba detenido y estaba sometido a la jurisdicción de la Corte de ICA. La Corte de ICA está corrigiendo esa decisión, ¿no es cierto? Además lo está, en este documento, lo está corrigiendo no solamente en el sentido de que, de algo que ya dijo el juez que dictó la propia detención, que no había peligro de fuga, ¿no es cierto? Y que a pesar de eso había dictado una detención preventiva por cinco meses, sino además por algo que se sostiene en esta resolución y que ya no tiene tanto que ver con el peligro de fuga, sino con el sustento principal del caso. Es decir, acá se dicen dos cosas muy importantes. Uno es que el caso presentado por la Fiscalía es un caso lleno de generalidades, de cosas difusas, como califica este documento. Y lo otro es que argumenta esta resolución que no hay pruebas, en realidad. Le está pidiendo al fiscal y le está exigiendo al fiscal que sustente, ¿no es cierto?, de manera precisa cuáles son los cargos contra Moyhuanga. Es decir, ya no se está refiriendo a qué delitos, ¿no es cierto?, sino se está refiriendo cuál ha sido el grado de participación que se podría verificar y cuáles son las pruebas que demostrarían que Moyhuanga cometió disturbios, cometió apología o cometió los otros dos delitos. Ese es el cuestionamiento central de esta resolución. Y me parece que es particularmente importante porque se suponía que esta resolución debía ser solamente relacionada al tema de la libertad. Pero los jueces observan que hay un tema mucho más complejo, que es justamente la procedibilidad del proceso judicial, la sostenibilidad de la causa judicial que se ha iniciado y que ahora es lo que se va a discutir. Bueno, pero sobre el tema del cambio jurisdiccional, pucha, no quiero ponerme tan abogadil, pero digamos, conversamos nosotros con el doctor César San Martín y él nos dijo que había tres, digamos, razones por las cuales se había procedido este cambio jurisdiccional. Uno era porque había amenaza de los jueces, ¿no? El segundo era porque había, bueno, que no se trataba de un juzgado ad hoc, sino que simplemente era un traslado de un distrito judicial a otro. Y en tercer término me habló de una, término era algo así como representación competencial, o sea que había las competencias legítimas para que se produzca esto, ¿no? Sí, sí. Efectivamente, nadie duda que en el nuevo Código Procesal Penal se establece, así como existía en el anterior también, la posibilidad legal de trasladar de competencia, y se establecen las razones. Pero, como todo lo que se establece en la ley no se puede llegar a estirar de tal manera para que sirva frente a cualquier situación. Y en el caso de Moyo Huanca, creo que todos coincidimos, los que hemos criticado esa resolución, que lo que se argumenta en esa decisión, en la resolución administrativa del 31 de mayo, en realidad no es legal, ¿no es cierto? Porque no es cierto que todos los jueces del Cusco estén amenazados y no puedan desarrollar sus funciones, porque hay acciones de garantía relacionadas a estos mismos casos que se están resolviendo en el Cusco. Y por lo tanto, es la mejor evidencia de que los jueces del Cusco pueden resolver y están resolviendo con independencia y con imparcialidad, ¿no es cierto? Pero además se ha puesto en evidencia los problemas de carácter material que se han planteado frente a este tratado de competencia. Primero el de la defensa, segundo el del fiscal, que es el fiscal de Espinar. Y sumado a todo eso, algo que creo que está en las entrelíneas de esta resolución, es que como que lo que comienza mal, en realidad va a terminar mal. Me refiero a que este es un caso desde mi punto de vista que ha surgido, tengo la inversión por una decisión política, que se ha empujado a la fuerza, que se ha empujado sin cumplir las reglas de procedimiento elementales, ¿no es cierto? Y que se ha querido presentar como que el emblema de la reacción del sistema de justicia frente a hechos de violencia y frente a eso hay que actuar de manera severa, rápida. Y me parece que eso ha llevado no solamente a un apuro en la forma como se ha judicializado, sino que ha llevado a que la acción de la fiscalía esté completamente mal hecha. Ya no lo dicen los abogados de la defensa, sino lo dicen los propios jueces que están evalando el caso. El mensaje al fiscal y al Ministerio Público es un mensaje bastante duro, bastante crítico. Le están diciendo, oye, usted fiscal no ha cumplido con su trabajo elemental de recopilar las pruebas y decirnos qué ha hecho Moyo Huanca. Pero, a ver, pero de todas maneras, más allá del tema de la causa social, lo que yo quería ver era este traslado, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las cosas que decía también Oscar Moyo Huanca, que estaba preocupado, decía, bueno, pero si se va a llevar este caso en Ica, vamos a tener que venir a Lima, de Lima, viajar. Sí, es todo un problema, es todo un problema en realidad. Mira, ya a partir de mañana que comenzamos a ejercer la defensa, yo creo que hay como que dos líneas de intervención, ¿no es cierto? Uno, propiamente, en el curso del propio proceso judicial, creo que es el espacio, digamos, elemental en el que se tiene que discutir si los jueces de Ica son o no competentes. Y creo que en cada circunstancia habrá que poner en tela de juicio esa competencia de los jueces de Ica. Y la otra posibilidad es como que abrir un proceso judicial paralelo, que puede ser un amparo, que puede ser una acción popular, ¿no es cierto?, o un habeas corpus, paralelo para justamente discutir, criticar y solicitar la anulación de esa resolución administrativa. Es decir, me parece que ahí ya comienza una estrategia como que una doble vía dentro del proceso judicial a Moyo Huanca y en una vía paralela que se supongo que se debería iniciar de manera independiente. Y junto con todo eso también te quería preguntar, o sea, esto está vinculado también con algo que precisamente ayer el presidente Ollantumala en Estrasburgo o en Europa o en la Comunidad Económica Europea, en el Parlamento Europeo, sostuvo, y era que decía que en el Perú no se estaba criminalizando la protesta, pero lo que nosotros tenemos es la evidencia, bueno, en este caso y en otros casos, que hay denuncias a dirigentes, hay a veces denuncias a ronderos, por ejemplo, hay, no sé, había uno, Estinaldo Quispe, que tenía como 30, yo sé que Milton Sánchez de Celentín también tiene como 17 procesos, entonces, o sea, ¿hay una persecución judicial? Mira, yo creo que hay una suerte de, sobre todo después de lo visto en Espinar, hay una instrumentalización del sistema de justicia, o sea, eso ahora me parece que es mucho más evidente. Esas palabras son fuertes, ¿no? Este, ¿por qué razón? Porque sí, efectivamente, en los últimos conflictos se ha buscado judicializar rápidamente, se ha buscado someter a los tribunales a algunos dirigentes, sobre la base de una lógica, en realidad un poco perversa, que es denunciar en múltiples lugares y generar múltiples denuncias por hechos parecidos o por los mismos hechos, ¿no es cierto? Y lo de Espinar a nosotros nos parece particularmente grave, porque una cosa es que lo diga el presidente en Estrasburgo o lo diga el primer ministro, ¿no es cierto?, de que aquí no sucede nada y que no se está judicializando o criminalizando la protesta social, pero el hecho concreto es de que eso sí está ocurriendo, ¿no es cierto? Esta forma de construir, de pretender construir un proceso judicial contra Moyobanca, esta forma tan burda de detener y pretender judicializar a los serenos, a los miembros de la vicaría, ¿no es cierto?, da cuenta de no solamente la utilización de métodos que parecían olvidados y en el pasado, como este asunto de sembrado de pruebas, ¿no es cierto?, sino que además creo que se ha dado un paso hacia adelante en términos negativos, que es lograr la intervención, una intervención, yo diría, bastante activa, tanto de la Fiscalía de la Nación como de la Presidencia del Poder Judicial para conseguir los objetivos del Poder Ejecutivo. Bueno, eso está fuerte, eso está fuerte. A mí me parece que eso es lo que ha ocurrido y la expresión de eso es esta resolución administrativa. No debió darse, en realidad. Justo también me han avisado hoy día de Cajamarca que han abierto juicio penal para el 13 de julio por disturbios y extorsión agravada en contra de 50 personas, que son, bueno, desde Gregorio Santos hasta Sergio Sánchez de Eruquíes, ¿no? Bueno, está ahí la forma como se pretende, como decimos, utilizar como un instrumento de la política al sistema de justicia, ¿no? Digamos, yo no sé si un delito de extorsión puede ser cometido por 50 personas, o sea, en realidad no creo que eso sea posible, pero sí es un instrumento eficaz que alguien tenga una investigación penal o tenga un proceso penal porque, claro, eso le va a generar no solamente preocupación porque va a tener que defenderse y si eso es en Cajamarca, en Celendín y en otras provincias de su departamento le va a ser mucho más complicado y si ese caso es remitido a otro departamento... Eso ha pasado, ha habido como un carrusel de denuncias... Eso genera, obviamente, una situación compleja en la que, por lo tanto, los niveles de preocupación de que se estén supuestamente dirigiendo estas revueltas, digamos, ya no va a ser probablemente conducir políticamente sus movimientos sino defenderse. Eso me parece lo primero que se pretende conseguir, ¿no? Bueno, Carlos, agradezco muchísimo por haber estado acá, por habernos esperado y por habernos aclarado toda esta serie de dudas sobre este tema que es complicado, complejo y bueno, y también, bueno, por la valentía de lo que estás diciendo porque de verdad lo que nosotros estamos viendo ya en la coordinadora de ese tiempo es precisamente que hay, digamos, se denuncia a las mismas personas por los mismos delitos en diferentes lugares y que eso finalmente es como hacer esto lo que llamaba un constitucionalista este carrusel de denuncias que finalmente después lo tienes que agrupar porque es lo mismo, ¿no? Entonces, pero claro, en lugar de tener tres denuncias tienes quince porque tienes en diferentes lugares. O sea, ya no tienes tres problemas ya no tienes quince problemas, ¿no es cierto? Sí, y me parece que el objetivo es ese, ¿no es cierto? Ameritar y lo complicado es de que empapelar se comienza a empapelar a la gente desde las instituciones que justamente deberían estar siendo llamadas a, es cierto, perseguir el delito, perseguir el crimen, ¿no es cierto? Bueno, encima de que estamos con inseguridad ciudadana en otro lugar. Sí, pero creo que lo que no puede dejar de existir en una democracia es que esas instituciones llamadas a proteger supuestamente los derechos como que inclinen su mirada hacia un sector y terminen siendo parte de una acción más política que estrictamente legal, ¿no? Bueno, Carlos, gracias por esto. Y bueno, quería comentar que ya no tenemos tiempo para pasar la entrevista a Gloria Cano que también es sobre un tema en el que la coordinadora está desde hace muchos años que es el tema del juicio por el caso de los cabitos que comienza el 18 de junio en Huamanga, pero el video lo pueden ver en lojusto.lamula.p y los invito a que participen con sus comentarios si son ácidos mejor del blog y bueno, conmigo es hasta el próximo miércoles aquí en Lo Justo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!